Yo voy a dibujar. Dibújalo. Yo voy a dibujar un sol y luego una nube. No, no, no. Solamente vamos a dibujar el después. Nada más. Le repito. Una niña salió a pasear con su perro en un día soleado. Y después cayó un chaparrón. Pegue después el chaparrón. Eso es. Antes y acá y después. ¿Ya? ¿Es ese? Sí, mi amor. La nube con agua. Ese es el chaparrón. Vamos con la segunda oración. Dice el niño. ¿Les puedo decir la segunda propuesta? ¡Poje! Le quiero decir la segunda. Sí, dígame. ¿Cuál es el champarrón? La nube con agua. La nube con agua. Vamos con la segunda propuesta. Dice, el niño se metió a nadar, pero después le hizo mucho frío porque empezó a hacer mucho viento. Entonces, estamos hablando de este niño y después hizo mucho viento. Muy bien, la imagen del viento. Muy bien, la imagen del viento. Muy bien, la imagen del viento. Después, después. Muy bien. Tengo nada. Aquí pegar, pegar. Y acá lo puedo hacer. Vale. Vamos con la tercera pregunta. Aquí le voy a poner la lluvia. ¡Oje! La lluvia. Claro que sí, Violetita. Voy más lento, lento, lento. Ya tenemos... ¿Sí? Sí. Tenemos que pegar ahorita esto. El sol, no hemos hablado del sol. Hemos hablado solo del día de viento y del día de lluvia. Vamos con la propuesta de la señora del terno de baño. Dice así, la señora se puso el traje de baño porque miró la ventana antes y hacía mucho sol. Entonces, el sol lo vamos a colocar antes. Sí. Antes. Pegue el sol antes. No. Antes. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Me falta uno. A todos nos falta uno. ¿Ya? Uy, y vamos con lo último. Dice, el señor salió a trabajar llevando una gabardina y una sombrilla en la mano porque antes observó que iban a caer rayos, truenos y centellas. Entonces, pegue antes. Pegue antes. José, José, ¿me puedes repetir los otros, por favor? ¿Cuáles? Los otros. ¿Hasta cuál tienes? ¿Cómo estás? Ya no me habla nadie. Eh, este. Ya. Dice que el niño que se lanzaba a nadar en el lago, después hizo mucho viento. Vilmita, después. Pegue después. ¿Ya? Pero, pofe, así me quedó. A ver, dígame. A ver, a ver. ¿Ya? ¿Eso? ¿Vale? Sí. Sí, señorita. Bueno. Vamos ahora a hacer la aplicación. Sí, dígame. Perfecto. Este es un ejercicio fácil de antes y después. Ahora vamos a hacer uno un poco más difícil. Por favor, necesitamos un libro, la goma y las escenas recortadas para pegar. El libro, la goma y las escenas. Vilmita, después te digo, Vilmita. Ahorita trabajamos en el libro. Esta también lo hicimos. Esta también lo hacemos. Ese ya tenías que haberle pegado. Vamos con la aplicación del libro de texto. Ubíquese en esta hojita, donde nosotros vemos a una señora de Otavalo tejiendo un tapiz. ¿No es cierto? Ajá. ¿Sí o no? Ya. Y abajo está el señor, abajo está el señor pescador con su barca llena de peces. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de antes. ¿Qué creen que hizo antes de esta señora? Antes de empezar a tejer. ¿Qué hizo antes de empezar a tejer? Antes de empezar a tejer. Hilar. Hilar. Por favor, pegamos la lana antes. Pesar la lana antes. Tome el cometerito. ¿Ya? 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 ¿Qué haría después de tejer? ¿Qué haría después de tejer? ¿Ya? Ya, Rosy, vaya. ¿Dónde está el saco? El saco. Muy bien. Después de tejer. Bonito. Salió a vender su saco. A vender su saco. Después de tejer, salió a vender su saco. Vamos con el pescador. ¿Qué haría? Pofe, 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 pofe. Sí, 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 Vilmita. Sí, Vilmita. Ir a pescar. Sí, Vilmita. Yo no tengo esas pegatinas. Vale, sí, están en el libro, mija. ¿Qué haría antes? ¿Qué pasaría antes de que el pescador tenga su barca llena de peces? Yo fui a pescar. Yo fui a pescar. La barca estaba vacía, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó después de pescar? ¿Qué pasó? Yo fui a pescar. ¿Qué pasó? Muy bien. Bien, llegó con ese montón de pescado a la casa. Perfecto. Pegue, ponga el nombre, el día, el estado del tiempo y sube una fotito a la plataforma.